hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero responder a una de esas preguntas que me hacen mucho cuál es la mejor línea de pesca cómo lo vamos a hacer mi gente bueno analizaremos los cuatro tipos de líneas fundamentales que hay en el mercado hoy en día monofilamento fluocarbono break hilo trenzado como lo conozcan o uno nuevo que les quiero mostrar este que está aquí que es el híbrido que es que salió nuevo al mercado hace muy poco tiempo que quizás muchos no lo conozcan pero no es más que la unión del monofilamento y del flujo carbono lo unieron para conseguir esta línea que es bastante interesante y también la vamos a estudiar bueno cómo vamos a hacer eso vamos a analizar seis aspectos que aunque hay más y sé que hay muchos más aspectos pero para mí estos seis son fundamentales a la hora de pescar para eso quiero que llenemos junto una tablita les voy a presentar la tablita para que ustedes entiendan la tabla es esta que ustedes van a ver aquí en la parte superior va a tener una parte que dice leyenda de colores todo lo que sea negativo le vamos a dar un color rojo todo lo que sea aceptable pero que no sea lo mejor de todo le vamos a dar un color verde fosforescente y aquello que es inmejorable que va a ser lo excelente lo mejor le vamos a dar un color azul si ustedes ven hay dos estrellitas arriba una roja y un azul porque porque si le damos el color negativo algo por lo que sea pero para otro tipo de pesca puede ser bueno le vamos a poner una estrellita azul o viceversa en la parte superior están los nombres monofilamento flujo carbono trenzado híbrido en la otra parte de la columna están los aspectos que vamos a ir viendo que es la resistencia elaboración la elasticidad el grosor visibilidad sensibilidad y memoria podemos empezar por la resistencia elaboración en ese caso mi gente vamos a empezar analizando el primero de todo que es el mono filamento bueno la resistencia elaboración de que se trata mi gente todo aquellos roces que tiene la línea ya sea con estructura roca con el pez o incluso con las anillas de las barras cualquier cosa que roce esa línea y la capacidad que tenga ya para resistir esos rosones a eso se le llama resistencia elaboración bueno sin más vamos a empezar por el mono filamento diciendo que aunque no es malo es muy bueno de hecho resiste bastante a los roces de las rocas a los peces y todo no es el mejor del mercado y como sólo vamos a dejar para el mejor del mercado el color azul claro yo diría que en este caso que aunque está cerca de ese color pero le daríamos el verde que es aceptable mi gente muy bueno pero no llega a lo mejor que hay hoy en día en el mercado en ese aspecto la otra línea que hay se llama flujo carbono que ha revolucionado el mercado por muchas cosas y una de ellas es que es muy resistente a la abrasión de hecho de todas las líneas que nosotros estamos analizando que existen hoy por lo menos hoy en el mercado está la más resistente a la abrasión con respecto a las otras que estamos viendo que si sin lugar a dudas a esta si le vamos a dar el color azul claro que es excelente mi gente otra línea muy importante que ha revolucionado en los años pasados del mercado es el trenzado y por desgracia uno de los mejores aspectos que tienen no es la resistencia a la abrasión de hecho de todas las líneas la más débil a cualquier tipo de roce cuando esa línea está trabajando y está tensa con cualquier roce con lo más mínimo corta sin lugar a duda le vamos a dar negativo y le vamos a colorear de color rojo y está la híbrida que no es más que la unión como le dije del monofilamento del flujo carbono yo diría que es muy buena igual que lo que dije del monofilamento inclusive un poco mejor que el monofilamento de hecho hay muchas compañías de estas que se dedican a ser líder de este material híbrido y es bastante resistente mucho mejor que el monofilamento en mucho sentido que después vamos a ir hablando como vamos a dejar solo el color azul para lo mejor le vamos a dar también el colorcito verde y decir que es aceptable bueno en el próximo que la elasticidad vigente aquí que vamos a ver en la capacidad que tiene la línea de estirarse y encogerse como si fuera un elástico en la pelea o en la pesca o lo que sea bueno mi gente en ese caso el monofilamento la primera de las líneas que vamos a analizar es la que más elasticidad tiene y aunque para la mayoría de las pescas nos afecta y no queremos tanta elasticidad en algunas pescas y que sí es buena como pesca de grandes presas estoy hablando de 300 400 500 libras créanme lo que el mejor la mejor línea o por lo menos a mi entender para pescar esa es este el monofilamento que si como para la mayoría de las pescas es negativa le vamos a dar color rojo pero como para algunas si va a ser buena le vamos a poner la estrellita azul tengan en cuenta eso vamos a pasar a la otra línea el flujo carbono bueno vamos a analizar la elasticidad en esta línea aunque la elasticidad en esta línea es muchísimo menos que en el monofilamento igual tiene elasticidad comparada con otras líneas que vamos a ver y como no va a ser la mejor le vamos a dar también el colorcito verde y le vamos a decir que es media en ese sentido pero quiero que tengan en cuenta que es mucho muchísimo menos elasticidad que el monofilamento para que tengan ese dato consigo siempre bueno vamos a pasar ahora al break bueno en esta línea mi gente aquí si no hay nada más que decir que en este aspecto mejor no lo hay para la mayoría de las pescas mi gente que nosotros queremos este es uno de los puntos por los cuales break es muy bueno la elasticidad es cero nula no tiene nada de elasticidad para lo que es hacer y para la mayoría de las pescas para sentir mala picada para casi todas las pescas queremos este tipo de líneas por ese aspecto ok pero como dijimos ahorita si vamos a pescar presas grandes quizás queramos el monofilamento porque ésta si hay que regular bastante bien ese freno y hay que llevar bien es ese punto del freno para trabajar esta línea quizás en ese aspecto por eso es que es muy bueno para la mayoría de las pescas que si le vamos a dar excelente pero vamos a ponerle la estrellita roja porque quizás para algunas pescas no deseamos que sea así y queremos que sea un poco elástica bueno y en esta línea la elasticidad en la híbrida yo diría que es no va a ser la mejor si no fue el flujo carbono la mejor pero tampoco es la peor que si yo diría que le daríamos aceptable como le dimos incluso al flujo carbono bueno vamos a pasar al otro aspecto el grosor uno de esos aspectos que es fundamental en la pesca uno porque porque al ser más gruesa la línea o más fina es más más línea que podemos poner la bobina o menos pero también afecta inclusive la visibilidad porque al ser más gruesa es más visible también por un millón de cosas más que nos demorarían mucho por explicar pero bueno el grosor es muy importante que si vamos a hablar de él bueno en el caso del grosor el mono filamento es el más grueso relación gruesor y libraje que soporta el mono filamento sin lugar a dudas el más grueso de todo y créanlo que eso no ayuda en nada a ningún tipo de pesca que si hay sin lugar a dudas le vamos a dar color rojo y negativo bueno en el caso del flujo carbono en este aspecto yo diría que mejoró muchísimo con respecto al mono filamento casi la mitad del grosor con comparación del mismo libraje pero no es la mejor del mercado que si le vamos a dar el color verde aceptable pero no es la mejor del mercado que si vamos a ver eso bueno cuál es la mejor del mercado el break hilo trenzado en ese aspecto es la mejor de todas las líneas hoy en día en el grosor la más fina de toda la comparación de libraje sin lugar a dudas es este que está aquí que es el break hilo o como lo conozcan ustedes sin lugar a dudas el mejor que si le vamos a dar el color azul claro diciendo que es la mejor línea en ese aspecto bueno y el híbrido en el caso del grosor sí que es verdad que es un poco más fino que el mono filamento pero sigue siendo inclusive más grueso que el flujo carbono pero no podemos decir que es mala ni que va a llegar ni siquiera al mejor porque no lo fue el flujo carbono que es de donde la madre de él que si indudablemente le vamos a dar el color verde vigente la visibilidad no digamos que el mono filamento que fue la primera es mala en eso simplemente que hoy en día hay muchas mejores opciones pero seamos honestos el mono filamento no es la más mala de todas e inclusive se puede usar como líder cuando no tenemos otros materiales que vamos a ir viendo más adelante lo que sí es cierto que al ser más grueso y al no a no ser capaz de dejar que atraviese la luz se hace un poco más visible con en comparación de otras que vamos a ver más adelante que si no podemos decir que es la más mala de todas no es la mejor pero sí vamos a decir que es bastante aceptable y cuando no tengan otros materiales esta es muy buena opción bueno mi gente y en el caso de esta línea que está aquí flujo carbono en este punto es la mejor sin lugar a dudas de hecho se dice que es nula que para mí no siempre los peces la van a ver si estoy seguro y se los aseguro que es la mejor de todas y le cambia mucho la pesca cuando usted cambia por ejemplo de mono filamento y usa el flujo carbono como líder usted va a ver un aumento en la picada increíble mejor que este para ese aspecto no lo hay que si el color que le vamos a dar en el azul de hecho si se hizo revolucionaria esta línea uno o diría el aspecto fundamental pues a la visibilidad que es casi nula en el agua bueno y aquí tenemos otra de las líneas controversiales que ha revolucionado hoy en día muchísimo la pesca deportiva que es el break pero en este aspecto mi gente esta línea puede ser de todo menos invisible o que sea poco visible en el agua de hecho esta línea la hacen con unos colores muy llamativos le vamos a dar el color rojo negativo porque de verdad esto no ayuda en nada y en el caso de esta la nueva que le habíamos hablado tiene menos visibilidad que el mono filamento pero tiene más que el flujo carbono quizás no sea tan buena como el flujo carbono pero a veces ayuda porque para otro tipo pesca si funciona yo diría que esta es muy buena también como el flujo carbono y el mono filamento le daríamos el color verde pero de hecho si tuviera que escoger entre el mono filamento y esta para pescar escogía está sin lugar a dudas y más como líder de hecho como le dije hay muchas compañías que se están dedicando a hacer este tipo de líder de híbrido para pescar que si tengan en cuenta eso bueno vamos a hablar de la sensibilidad que no es más que es como aquello nosotros sentimos la picada del pecho los rojos todo lo que tenga que ver con la punta de la línea bueno vamos a empezar por el monofilamento del mono filamento es la que menos sensibilidad vamos a sentir por esa misma cualidad que tiene el estiramiento de la línea ahí no vamos a sentir tanto la picada como nosotros quisieramos que si en ese aspecto está la más mala de todos de hecho la sensibilidad en este es muy mala le vamos a dar el color rojo si pescamos a 100 150 pies de profundidad y pica un pequeño lo más seguro que ni nos enteremos en el flujo carbono mi gente la sensibilidad es muy buena yo diría excelente lo que pasa es que hay una que es mucho mejor que si no le podemos dar esa categoría esta línea como estamos usando una matriz color y no tenemos como enumerar la yo casi casi está llegando a la mejor pero no llega a la mejor que si le vamos a dar el color verde por si tengan en cuenta que en la sensibilidad esta línea es buenísima bueno pues la mejor de todas en este aspecto es esta que tengo aquí el break hilo trenzado como lo conozcan como le he dicho anteriormente en ese aspecto está la mejor la sensibilidad y es excelente no hay línea que se sienta mejor la picada que en cualquier tipo de hilo break porque como les dije que esto está directamente proporcional a la elasticidad y aquí la elasticidad es cero sin lugar a dudas es la mejor de toda mi gente que si le vamos al color azul dándole excelente y en esta la sensibilidad vamos a decir que comparación con el mono filamento mejoró muchísimo pero se fue un poco más atrás del flujo carbono pero igual sigue siendo muchísimo mejor que el mono filamento que si en la sensibilidad esta línea yo le daría que está en el color verde aceptable vamos a pasar al último aspecto que es la memoria mi gente que en la memoria es aquella capacidad que tienen las líneas de aguantar o de guardar esa puerta que le crea la bobina o cualquier cosa cuando se guardan esa es la memoria bueno en la memoria vamos a empezar primero por el mono filamento el mono filamento es la línea que más memoria tiene de todas y créanme lo que eso no ayuda en nada ninguna pesca que si sin lugar a dudas le vamos a dar negativo y el color rojo en el caso del flujo carbono es mucho menos que el mono filamento pero igual sigue teniendo memoria y como estamos haciendo comparativa le vamos a dar el colorcito verde diciendo que es aceptable y aquí volvemos a tener la estrella en este aspecto este la memoria es nula cero no tiene memoria esto usted la puede guardar por siglo y cuando la saque la tire para donde esté vaya esa línea quedó muy buen aspecto para muchísimas pescas esto de la memoria aunque ustedes no lo crean que si a éste le vamos a dar el color del mejor color azul que es excelente bueno y en esta última línea vigente en este aspecto mejoró un poco en comparación con el mono filamento pero no lo suficiente sigue teniendo bastante memoria en este aspecto yo diría que esta línea es negativo en un vistazo de cómo va quedando las cosas por ahora y vamos a hablar rapidito sobre esto mire yo les voy a decir que no hay mejor línea una que otra sino en qué pesca vamos a usar pero si es cierto que hay una cierta combinación que nos suele ser más efectiva para la mayoría de las pescas y uno desarrolla cierta preferencia sobre esa combinación les voy a decir qué es lo que más uso yo o como lo uso el hilo en la línea que hoy por hoy es más usada en la mayoría de las pescas pero tiene dos aspectos como vamos a ver vamos a pasar a la tablita dos aspectos que nos afectan que la resistencia a la abrasión y la visibilidad dos aspectos fundamentales para la pesca diríamos que esa línea será inservible si no fuera que hoy en día para la pesca deportiva es casi imposible pescar y no usar un líder hoy en día el que no usa líder es casi imposible pescar sin un líder en la punta y con esto lo que vamos a solucionar vamos a mirar en la tablita que vemos que en la resistencia en la abrasión la más mala es el trenzado pero justo al lado tenemos el flujo carbono que es la estrella en la resistencia la abrasión y si miramos la visibilidad pasa lo mismo la más mala es lo otro que nos afecta pero tenemos en el flujo carbono la mejor de todo en visibilidad la nula que si ahí tenemos la solución usamos como línea madre el break y luego trenzado como lo conozcamos y usamos como líder mi gente ese flujo carbono en la punta que ya ustedes determinarán si le quieren poner tres pies seis pies diez pies ya eso depende del tipo de pesca el bolsillo y lo que puedan conseguir ahora tengamos en cuenta que muchas veces no tenemos acceso al flujo carbono y podemos ir mirando para las otras en el caso de la híbrida o inclusive el monofilamento nos puede ayudar miren esos aspectos así mi gente usando como línea madre el hilo y el flujo carbono esto es como yo lo uso en la mayoría de las pescas y no funciona pero siempre es bueno conocer todas las líneas porque por ejemplo para pescar rabia rubia estoy usando esta línea sin ni siquiera ningún líder y me funciona muy bien tiene en contra que la flotabilidad que no la vimos hoy flota en el agua pero eso se lo soluciona cuando usted le pone el gic el anzuelito con el plomo sé que se me quedaron muchos aspectos como la durabilidad la flotabilidad y otra pila aspecto pero duraría mucho este vídeo si les gustaría ver otro vídeo sobre esto o que analice una línea específica más a fondo con todos los aspectos lo dejan saber y con gusto hago un vídeo sólo le quería pedir un favor si de algo le ha servido este vídeo que me regalen un like si no se ha suscrito y se quiere suscribir al canal se lo agradeceríamos mucho que un canal pequeño está creciendo y por última decirle que lo que le funciona a ustedes no lo cambien porque lo diga nadie síganlo usando pero lo que no le funcione prueben y cambien porque quizás la pesca le vaya a mejorar sin más mi gente hasta la próxima nos vemos